¡Viva Libre! ¡Enfrende la música! Cruzando las carreteras de mi país He visto más flores bellas que en un jardín Me acuerdo de todas ellas y ellas de mí Hermosas como las flores me han brindado sus amores Por eso les mando un beso yo desde aquí A todas mis flores quiero, pues yo soy su jardinero Bonitas las florecitas de mi país La de Ginotepe me quiere, a la de San Marcos abrazo Y en todo carazo solo cariño me da mi amor Una pera, la de León, la vecina de Gaminzol Y en Occidente con toda mi gente discuto yo Mi flor amada en Granada La de Masaya me envaya Y la de Rivas allá en San Juan Siente mi calor Con la de Guaco Parrado La de Chuta la escondriada Y allá en Guigalpa de fiesta en fiesta Con ella voy Vía libre Que emprende la música Cruzando las carreteras de mi país He visto más flores bellas que en un jardín Me acuerdo de todas ellas y ellas de mí Hermosas como las flores me han brindado sus amores Por eso les mando un beso yo desde aquí A todas mis flores quiero, pues yo soy su jardinero Bonitas las florecitas de mi país La de Matagalpa me encanta En Ginoteca me cela Con la de Estelima Que feliz me siento yo Y la de Rivas allá en San Juan Siente mi calor Con la de Guaco Parrado La de Chuta la escondriada Y allá en Guigalpa de fiesta en fiesta Con ella voy La de Ginotepe me quiere A la de San Marcos abrazo Y en todo carazo solo cariño Me da mi amor Una fiera la de León La de Gina de Gaminzol Y allá en Carazo solo cariño Me da mi amor Música Música Gracias por ver el video.